Yo creo que nosotros nos planteamos con Ana construir una mirada distinta, digamos, sobre la problemática de la desaparición forzada en democracia, sobre el hecho de presentar un caso, o al menos trabajar sobre un caso tan relevante e importante por el trabajo de los, insisto, del grupo de familiares y amigos, y de la propia Vanessa encabezando el grupo, corrernos de los golpes bajos, corrernos de las miradas prejuiciosas de clase. Fue todo un trabajo de muchos años, finalmente, en el ir construyendo Quién mató a mi hermano. Cuando terminamos el corte, me acuerdo, hacia fines del 2018, los primeros que la vieron fueron Vanessa y los familiares. Y eso también fue como un cierre de tantos años de seguimiento, de trabajo, de estar ahí presente, de acompañado. Ellos también lo utilizan, lo sienten como una herramienta importante en el hecho de poder comunicar, comunicar el caso, que sea útil para otros familiares, también víctimas de desaparición forzada o de gatillo fácil. Queremos hacer una película que tenga repercusión, o al menos que pueda alcanzar la mayor repercusión de audiencia posible, que poder mostrarla en festivales es un paso inicial, el estreno ahora es otro paso, pero nuestra gran ambición, y de hecho lo teníamos presente al comienzo, era distribuirlo de manera independiente, casi como los medios alternativos hacen distribución de la información y de la noticia. Entonces, sí que pudieras tener lectura fuera del país incluso. Ana estuvo viviendo varios meses en Alemania y la presentó en Nuremberg, por ejemplo. Y las devoluciones que tenía de lugares tan distintos como el nuestro eran asombrosamente similares a los comentarios que teníamos acá. Entonces, eso habla de alguna fibra íntima y humana que atraviesa, digamos, culturas particulares o regiones o países particulares. Y en eso hay como una satisfacción muy grande, el hecho de poder generar ese tipo de discusión, ese tipo de debate, y generar ese tipo de vínculo con audiencias de países tan distintos. Creo que estamos muy satisfechos con lo que finalmente es la película, con la manera de haberla hecho. Todo este proceso, digamos, no es solamente... Creo que el resultado de la forma de la película está muy ligado a la manera en que la hicimos, al proceso, al tiempo que nos tomamos para hacerla. Y yo, la verdad, personalmente estoy muy satisfecho con el resultado.